no pero criatura qué coño eres tú qué coño eres qué cojones a echar la mierda tío a echar mojón pero tú ves eso normal para estar de cara al público aquí en un servidor no lo tenía de tú qué bajón nos llama matado hemos hecho eso pero que nos matamos tío puede matar a que me están tirando batería de los hijos de puta y me escondo aquí ayúdame y sentado qué coño hace tío te sigo un enano hijo de puta tío llegas eh sí ya está se van a acabar las palomitas yo me siento Tío hay una pasa un tío con un yepa para el espectáculo vámonos qué haces te cautiva al aire y te has matado tío te he cautivado pero has visto el enano este que tiene un yepa más grande que él da igual lo piso espérate hacemos una cosa hacemos una cosa una de tres una de tres a vale estoy escutinado ha visto que hay que aparecer mi pene a chavis viaje y esto es de esa que da flipa con que tiene una polla del tamaño de jetpack vamos a cina vamos a cina por aquí aquí está cine tío qué están poniendo tío a ver no lo sé oh nena bien nene cómo me siento tío esto quiero disfrutarlo cómo me siento dale a la e dale a la e dale a la e pues aquí te traigo un par de cosas que puedes hacer que quieres hacer qué bueno tío lo estás viendo sí eras mi amiga madre mía eh viendo un vídeo mío en un juego que 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 fuerte qué haces qué haces estás bailándole me pone cachondo verte cagar madre mía chaval yo también le voy a bailar perdóname no sabía lo que hacía báilale lo siento pero oh sí dálo todo qué sensual me estás provocando madre mía qué sensual que es la momia por favor por favor toma dale dale venga sí eso me gusta oh sí dale dale que ves que estoy aquí que soy la momia tío ala venga 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 eso que si que se ve tío solo que se me ha apunto no? que te me parece que estoy dando un ataque epiléptico que sí tío que me lo estás dando qué te pasa que puedo llegar a seleccionar like me estoy mareando tío me estoy mareando en serio quita que me salga si le bailo a lo mejor me regala cosas eh? dale mira toma venga si dale los perros que se persigue en la cola NO LLEGO A VER MI PU TOO LORD Pero este tío de que coño va Míralo Flipado Y ese enano tío Mira, mira, mira Tira el confeti Hay un enano tío Pero que es esto pequeño Míralo, míralo Tira el confeti Y pita tío Espérate que se ha parado Voy a sentar más bien Espérate que lo quiero ver No lo pises tío Espérate que lo quiero ver de cerca Que lo ha chafado tío Lo ha chafado tío Lo ha chafado el enano tío Da un hair Baja, baja ¿Cómo tío? ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que me lo introduzca por el culo Como si fuera el pepito de yakas? Mira, me la voy a jugar chaval Me voy a suicidar Tú no serás Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido No, tío No, tío Que me ha trocado Hay una tía mirándolo diciendo ¿Qué coño hacen esto? Con traje azul ¿Usted quiere saber a mí? ¿Quieres hablar a mí? No, tío, pasa de tu cara Puta Tiene lo que viene siendo Los órganos colgando Se le pueden apreciar Los pulmones El rabo Y lo que viene siendo El señor ¿Por qué? Mira ¿Qué hay ahí arriba? Tío, si no cabes en el transportador Tío, ¿qué me estás contando? Una sandía Una sandía con cara feliz Eh, ya no está, tío ¿Eh? Me ha comido Ahora te jodes Tío Tío, me ha caído Lo pillo Me ha caído, tío Únete Únete, Héctor Es un tarro de miel, ¿no? Héctor, únete Vamos a hacer una cadena A ver si se une más gente Jamás ¿Está ahí ganzado? Por favor, por favor Héctor es un mirón ¿Me estáis mirando? ¿Sí? Pues mira ¡Hijo de puta! Se han muerto Y el otro bailándolo Mira cómo lo baila ¿Para que se quede la cama? No, no, no Me puedo caer bailando ¿Veis aquí dentro hacer? ¿Qué no? Me llamo borracho Báilame Oye, ¿qué opinas del Hobbit? El Hobbit Una puta mierda Espérate que me siento Me habéis metido aquí a traición Y esta es la puta segunda vez Que veo esta puta mierda de película ¿Por qué? ¿No a quién te gusta el Hobbit? Sí, no Si a mí el Hobbit me encanta Pero es que iban muy fumado O sea El director Iban, no iba fumado Iban muy fumado Se han fumado todas las putas Setas élficas Que han encontrado Mira, mira Pero lo de los barriles Pero por favor ¿Quién ve lógico? Mira En el agua O sea, en el agua Un puto barril Si toca el agua del lado Se hunde Este flota Yo prefiero mirar el techo Sí, sí, yo te veo Estás absorto Estoy a blab El Hobbit Es que nada más que quiere Que fliparse Para ver si se puede follar A esta que ahora mismo Que está saliendo Y de coña Porque estás en capricho De un puto enano Con barba Que huela a mierda El labio Hay capito yo Me queda bubeado, tío Encima me queda bubeado Míralo, míralo O sea, no hay fuente Espera, que este se une Que este se une Madre mía Se ha equivocado el botón Tío, pareces un moro Sois unos gilipollas Unos tontos Y unos gilipollas todos Me chupáis En la mierda Cabrones ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a ti, tío? ¿Qué le pasa a esta gente? No, no ¿Qué le pasa a esta gente? No, no No, no ¿Quién le gusta? ¿Me gusta? ¿Dónde está? Ah, este ¡Hola, hola! ¿Qué cráneo? ¿Y el deforme este, tío? ¿No le da vergüenza ir asustando a la gente por el servidor? Pero venid aquí ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Quién ha pintado esto? Por favor, señor... Se ha equivocado, tío Podría quitar de delante, por favor, señor Flow Street Podría quitar de delante... Pero no entiendo esto ¿Qué es eso? Y poderle a ustedes su vista Cabronazo ¿Pero quién ha pintado la esponja con cuernos, tío? Retroja, hombre Tío, esto es falta de faena, tío Y encima le han puesto... Tiene una toalla en el pene Ayuda, que no se le vea el pene esponjoso Hombre, ¿tendrá el pene esponjoso, tío, o esponja? Hombre, no, si quieres tiene un pene rígido Pues claro que lo tendrá esponjoso Pues yo estoy contento Eso será como una ensimada o algo Adoremos a Bob Esponja Me estoy metiendo dentro del cuerpo de mi primo Mira, mira Parece un sevillano, míralo No puedo parar No puedo parar No puedo parar Anda Que follan a los dos Sorry, baile Se ha suicidado Se suicidó Adoremos a Bob Esponja ¡Suscríbete!